Novena en honor al Señor de los Milagros de Mailín En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más Y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna. Amén Octavo día Señor de los Milagros de Mailín Bendice a nuestras familias Acompañe a nuestros hijos Y que la paz y la salud reinen en nuestros hogares Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración Señor Que a todas horas del día y de la noche Mi pensamiento a ti se eleve Señor Que a todas horas del día y de la noche Mis ojos te contemplen Señor Que a todas horas del día y de la noche Mis oídos te perciban Señor Que a todas horas del día y de la noche Tus perfumes me embelezcan Señor Señor Que a todas horas del día y de la noche Mi lengua y mis labios Tu virtudes canten Señor Que a todas horas del día y de la noche Mis brazos te aprisionen Señor Que a todas horas del día y de la noche Mis pasos se encaminen a tu paternal mansión Señor Que a todas horas del día y de la noche Señor De rodillas yo te adore Más que los ángeles todos Que más que todos ellos Te debo yo Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Nuestro Señor de los milagros de Maylin Ten piedad de nosotros Y bendice a Argentina Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Venimos con santo empeño Del matreja lo cumplir Desde el suelo santiagueño Adorarte dulce dueño Santo Señor de Maylin Santo Señor de Maylin Santo Señor de Maylin Santo Señor de Maylin